¡Eh! 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 Así que les mando un abrazo enorme para todos ustedes, levantarse, porque faltan dos días para el viernes. ¡Eh! 5 y 46 de la mañana. Dos días para el viernes, ¿no? Sí, claro. Para el viernes. Porque estamos miércoles, mañana jueves y pasado viernes. Y pasado sábado. ¡Hoy juega Barcelona! ¡Eso! ¡Hoy a Barcelona! 5 y 46, 5 y 46 de la mañana. Más adelante vamos a estar revisando cómo se hace, cómo estaría planificando Fabián Justos el día de hoy esta estrategia frente al conjunto independiente. De propósito estará con público, ¿ah? Con público ya ratificado, 100% oficial. Con público el día de hoy. Disculpa que me haya extendido en mis saludos, señoras y señores, porque ya está aquí la vida. Está la reina, está la princesa, está todo en una sola. Hoy ha venido de amarillo, Barcelona, amarillo, patito. Que no es lo mismo la patita de amarillo. Señoras y señores, démosle la bienvenida como se merece a la diosa. A la diosa de Ébano, la que está en cada uno de los corazones de todos los ecuatorianos. Señoras y señores, ya te da la vuelta tú. Señoras y señores, con ustedes Mayra Montaño, ¡La Bombón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cállate! Cada día, cada noche deseándote. ¡Ahora! ¡Dime tus abismos inventándote! ¡Qué bonito tema, qué bonito canción! ¡Me derramo sobre ella! ¡Me derramo! Espera, ¿será que me da algún derrame celebrar? ¡Muy bien, chiquita! ¡Qué gusto! ¿Cómo estás, mi querida Mayra? Sí, muy bien, excelente. Te noto como media enfermita. No es lo que pasa, si no tengo el coronavirus. No, ya. Una media gripecita para él. Media gripecita, ya. Sí. Me pegó ayer el aire del carro y sentí unos clavos que me atravesaban acá. ¿Cómo? Sí, unos clavos que me atravesaban la garganta. Unos clavos que te atravesaban la garganta. Esas puntillas, esas tachuelas. Ya. Así, entonces siento una carrafera. Ah, eso es, ¿no? Sí, ando con la garganta. Ando con la garganta, ¿no? Así es el pueblo. Buenos días, yo sé que usted anda bien y eso es importante. Pero ¿sabe qué? Procure, cuando sienta algún avisito, váyate por si acaso a algún centro de salud. No es por alarmarse, sino que hay que tomar las... Las medidas necesarias. Las medidas necesarias del caso. Precaución. Precaución, evitar. Y cuando esté así, procura estornudar así, ¿ves? ¿Del adicto? Del adicto, con su servilleta o algo. Y si puede, una mascarilla. De la mascarilla. O la más baratilla. La más baratilla. Un besito para todos. Gracias. Hoy miércoles compartimos con ustedes la mejor información para que se sientan a gusto. Quédense en camita. No se levante. Tranquilo. Que ahí estamos bonitos. Usted allá y yo acá. Pero deseándonos. Amándonos. Queriéndonos. Y mira, se ha puesto ya los Rickanfly, los Rickankey. Qué bonito. A ver, apunta por el chiquilín. A ver. Mira los zapatos se los... Con tatuaje y todo, mira. Ah, ¿con tatuaje? No lo ve mi tatuaje. No se ve. Ahí se ve. Ahí se ve mi tatuaje. Ay, mírala. A ver. Se lo ve. A ver, a ver. Acá se me cae ahí. Ahí es el tatuaje. Es un chinchán. ¿Es qué? Es un chinchán. ¿Y eso es el zapato? Qué lindo, ¿eh? De esto. ¡Oye! Ahí viene la maja. La maja verde. ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡Es rico! ¡Ahora! Por suerte está enfermo. Por suerte está enfermo. Oye. Es que la persona como usted y yo no podemos permanecer en una cama. No, no se puede. La cama nos mata y salimos volando. No se puede. Qué gracia. Buenos días, buenos días, buenos días. ¡Levántate cuerpo! ¡Vale! ¡Vale, 14, sí, señor! ¡Arran, 14, sí, señor! ¡Arran. 15 o 50. ¡Vaya! ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a 15 o 50 de la mañana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No puedo, ¿eh? No puedo estar aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Parece una basura. Bueno, lo importante es que estamos alegres, muy felices. Y me permites un ratito, me quedé mera, porque vamos a revisar los títulos. Yo le permito todo lo que quieras. Eso, perdón. Más puasé. Oh, my God. Puso flea. Le abracé. Le abracé. Le toqué. Le toqué. Y no me dejé. Le besé, más allá sé. Bueno, acá vamos en la radio 5 y 50 de la mañana, señoras y señores. 5 y 51 ya. Vamos con los titulares, los que vamos a presentar en este día miércoles 4 de marzo. Atención, Secretaría de Gestión de Riesgos será la encargada de emitir boletines sobre el COVID-19. La paciente del primer caso continúa en cuidados intensivos. Un reporte más adelante de todo aquello. Y atención, detienen a presunto implicado. Vamos con más. Atención, el coronavirus sigue en Ecuador. Implicado, detienen al implicado el incendio ocurrido en una clínica de rehabilitación clandestina, donde fallecieron 10 personas. Detienen a un implicado de incendio. La gente del ATM impidió que un delincuente huya luego de asaltar varios pasajeros de un bus de transporte urbano. Ahí está la gente del ATM que neutralizó a un ladrón cuando estaba cometiendo delito. Mujer, quien olvidó en un taxi un equipo especial de audífonos de un menor con discapacidad auditiva, pide al conductor su devolución. Por favor, busquen esos audífonos, encuéntralos y devuélvanlos. Cinco y cincuenta y dos. Vámonos rápidamente, Chiquilín, porque nuestra querida Mayra está con el pensamiento del día. El pensamiento de Mayra. Y es un pensamiento muy bueno. Va por el beneficio de toda la población, de todo el mundo. Porque esto tiene que ponerlo en práctica siempre. Hoy, 4 de marzo, escuchen bien. La gratitud preserva viejas amistades y procura nuevas. O sea, la palabra mágica es ser grato. La gratitud, aquel ser que no es grato con aquella persona que le extendieron la mano una vez, no puede ser grato ni con él ni con nadie. Definitivamente es una persona con un chip tostado. La gratitud es importante para seguir caminando y respete las amistades, las de ayer y las de ahora. Estas nuevas que vamos explorando y descubriendo lindas experiencias con la gratitud de amigos. Mi querido José Luis. Muy bien, totalmente de acuerdo. Yo creo que la gratitud es uno de los valores más preciados que hiciste. Y eso, obviamente, se forma desde la casa, se forjan desde el hogar con el ejemplo. Así que hacer más gratos para tener nuevas amistades y forjar las que ya has tenido durante toda tu vida. 5 y 53 de la mañana, señoras y señores. Vamos con el desarrollo de la información. Atención. Las autoridades de salud del país confirmaron que hasta la fecha son 7 los casos de coronavirus en Ecuador. Y la Secretaría de Gestión de Riesgos será la encargada de emitir boletines sobre el COVID-19. La paciente del primer caso continúa en cuidados intensivos en una casa de salud. Nuestro compañero Carlos Julio Gromendi se encuentra aquí con los detalles. Luego de cuatro días de haberse confirmado el primer caso de coronavirus en Ecuador, la ministra de salud, Catalina Andra Muño, aclaró que hasta el momento son 7 los casos confirmados en el país. Y recordó que el estado de la mujer de 71 años sigue siendo reservado. La paciente continúa asilada en terapia intensiva, está bajo control médico, estamos siguiendo la evolución día a día de ella, pero el pronóstico continúa siendo reservado. En este marco se dijo que de los 177 pacientes que permanecían bajo vigilancia epidemiológica, 77 no presentan síntomas del virus. La OPS ha dicho que el periodo de incubación es de 2 a 21 días, es decir, ya pasaron los 21 días, en el cual ellos podían presentar alguna sintomatología. No solamente me refiero a los contactos de pasajeros, me refiero en total a los 177 contactos. Por eso han disminuido de 177 a 100. En este marco el Ministerio de Salud Pública recordó a la población que en caso de presentar síntomas no se automedique. Sobre los controles que se efectúan, André Muño mencionó que estos están dando en zonas de fronteras, puertos y aeropuertos del país. Por ejemplo, en el aeropuerto de Guayaquil se detecta que todo pasajero que ingresa y que reporta alguna simatología es chequeado y atendido de inmediato por médicos allí existentes. Ahora los hemos intensificado mucho más, hemos puesto más personal de apoyo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos está aportando con profesionales. El señor Presidente de la República ha dispuesto todos los recursos que sean necesarios para poder nosotros paliar esta situación. Tras la convocatoria de la mesa de trabajo número 2, donde se reúnen las autoridades de salud del país, municipios, Cruz Roja e IES, se determinó que los eventos masivos en Guayaquil se autorizan y se mantiene por lo pronto la prohibición en Babaoyo. Las medidas se evaluarán según la evolución de los casos de contagio. Informó Carlos Julio Gurumendi. Muy bien, ahí está entonces. La medida sigue para Babaoyo, la ciudad de Babaoyo, para tomar los recaudos de las precauciones necesarias. Y ya, obviamente, como habíamos dicho, en Guayaquil ya se levanta precisamente esa prohibición de acudir a lugares masivos o a espectáculos. En el caso del Barcelona, como repetimos, el día de hoy habrá público, estará contando las puertas, estarán las puertas abiertas para precisar el partido de Barcelona frente al conjunto del independiente. Y, bueno, ya existen siete casos de coronavirus ya oficializados y hay que estar, de todas maneras, alerta, estar protegido, tratar de buscar todos los recursos necesarios para poder protegerse y así evitar contagios, mi querida Mayra. Así hay que estar alerta, hay que estar precavido, prevenido, pero no alarmado, que no, que no, pues, el pánico se apodere de nosotros porque no va a hacer más daño el pánico que la enfermedad. Así que mucha atención, hay que aplicar el sentido común, el sexto sentido, no es por el hecho de que una persona estornure, ya lo quieren satanizar. Claro, tranquilo. Recuerda que estamos y vivimos en un clima muy tropical, muy cálido y las afecciones gripales han sido siempre parte de nuestro convivir. Así que tranquilo, no todos los que tosen tienen coronavirus. Así que pila y aplicar la sensatez. Y sobre este mismo tema, cuando tenemos las cinco de la mañana con 57 minutos, por este mismo tema mucha gente se ha pronunciado. Claro. Doctores que tienen obviamente su lista de pacientes fijos han llegado para darle sus charlas, se dan charlas en los colegios. Ayer tuve una entrevista con autoridades de salud, de educación, y tenían a un grupo de padres de familia dándole la charla porque parece mentira. La mamá, la madre, la mamá, esa mujer que lidia en su hogar, tiene la responsabilidad importante de coordenar y ordenar a su familia. Si usted como mamá, que es el pilar principal de un hogar, empieza a desesperarse, el resto va a ser las cosas peores de lo que usted se imaginaba. Entonces usted tiene una gran responsabilidad de aprender y saber guiar a su familia adecuadamente. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Y a propósito de lo que tú decías del pánico ya mermado, porque vimos el día sábado que la gente se volcó totalmente a las distribuidoras farmacéuticas, a los dispensarios y todo. Ya está vacía la farmacéutica. Oiga, sí, le llevaron todas las mascarillas, todo el gel, una cosa impresionante, de loco. Bueno, Diego, por poco de folclore, no creo que la costumbre de idiosincrasia del ecuatoriano es así, pero ya un poco bajó las tensiones. Hay situaciones que se están dando, por ejemplo, estaba revisando, estaba conversando con gente de Durán, que me decía, sí tenemos también algo de temor al coronavirus, pero más tenemos temor al dengue, a lo que se viene con las lluvias, con los mosquitos. Y dice, estamos nosotros tomando las precauciones necesarias para que no haya ningún tipo de problema, porque lamentablemente el dengue todavía... El dengue también mata. Ah, pero para bastante. El dengue también mata y nosotros tenemos experiencias muy funestas de este mal, de esta enfermedad, como es el dengue. El Aedes aegypti. Pues claro, así que nos estamos descuidando de algo muy importante, porque nuevamente ratifico y repito, nuestro medio es un tema, un medio muy tropical. Y estamos siempre propensos a, pues, a captar este tipo de enfermedades. Así que empieza a limpiar ese patio, eso, usted, señora, eso que anda moviendo la lengua, y que sí, que la fulanita, ya la vi que tosió y que le lagrimiaba el ojo. Vaya, esa llanta que tiene ahí, no sé para qué es que la guarda, vaya, bote esa agua, esa botella de cerveza, ¿qué piensa? Todavía reciclarla. Ya no, ya se la tomó el líquido, vaya, bote esa botella, porque eso es lo que trae, lo que trae es el hongo, para que el mosquito tenga su hábitat natural. Se encube ahí. Seguen puntos de la mañana, seguen puntos de la mañana, hora nuevamente de saludarlos a ustedes y a la gente que se engancha a esta hora. Pongan la colilla, entonces, muy buenos días, amables televidentes. Entonces, estamos aquí en el despertar de la noticia correspondiente a este día miércoles 4 de marzo. Abrazos para todos, para las arevalonáticas, un besito inmenso para todo el club de fans de las chicas de 60, 70 años y de 80 años también. 80, como la mamá de la señora ministra de salud. Sí, correcto, a la señora Ceballos, Ceballos Avilés. Así que, le mando un beso enorme para ella, para la ministra también, que siempre están en sintonía. Tiene 80 años de experiencia, la hija nos contó, tiene 80 años y mi mamá se levanta y es, póngamelo al guapo ahí de la pantalla. Bueno, al guapo, al señor Arevalo, él tiene su club de fans de 50 para arriba, la más jovencita tiene 50, pero lo ama. ¡Felicitaciones a todas ustedes que están siempre dispensándonos con su atención! ¡Guapísimos! ¡6 y 1! ¡6 y 1! ¡A levantarse, señores! ¡Hay que vivir la vida! ¡Hay que disfrutarla intensamente! ¡Solo es una! ¡Una suya vida! ¡Cuidado que sí que yo me muero y reencarno! ¡Tú no sabes todavía! Yo siempre digo, ya para que sigas, hay que vivir la vida intensamente y celebrar lo que quieras celebrar porque no sabes qué va a pasar el día de mañana. ¡Nadie sabe! ¡Nadie sabe! ¡Ay, que celebras todo tú! ¡Todo quieres celebrar! ¡Tú eres amargado que no celebras nada! ¡Celebras! ¡Celebras! ¡Celebras tu vida! ¡Si amaneciste vivo! ¡Si amaneciste vivo es motivo de celebración! ¡Es decir, y si estás chido no importa, que tu mujer te va a ayudar! ¡No le pregunte dónde saca la plata! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Si tú le preguntas ahí te mueres! Ahí te dejo, ahí te dejo para, te compres ahí un atún y llega pavo, en la noche llega pavo y nunca preguntes por qué. ¡Chuleta! ¡Cola de tres litros! ¡Ya no hay la agüita de Jamaica! ¡Cola de tres litros! El varón, el caballero, tocino, choclo en lata. ¡Sí! ¡Ya no compra el choclo en el mercado! ¡Choclo importado! Y entonces el marido le da solamente para un atún. ¡Es especial! ¡Ya no compres pan de la panería a 10 centavos! Lo que tiene que hacer el marido inteligente es no preguntar. ¡No preguntar! ¡No preguntes y come! ¡Juega a la vivo! ¡Juega a vivo! ¡Juega a vivo! Si la mujer te dice, dice, mija, estoy chero, no importa mi amor, se va al cuarto, saca y cuenta billetes, tome mi amor, le alcanza con 100 dólares. ¿100 dólares? ¿Qué pasó, mija? ¿Te sacaste la lotería? No, esto últimamente está en suertud, en el bingo me llevo todos los premios. ¡Oh, oh, oh! Desde que hicieron el bingo. Y no, ¿qué estás haciendo? Lo que pasa es que hice una cadena. ¡Uy! Lorena hizo una cadena y me dio el número uno. Tengo el uno, tengo el uno. Y sorprendente que tengo el uno. ¡No! No sé qué rico, porque en el bingo se ganó el premio mayor. Esto se llama comer callado, y si tus hijos están alimentados, no pasa nada. Y si duermes en el mueble, tranquilo, que tu mujer te va a arropar. Sí, para que no se refríe. Que amanece el señor en la sala, arropalo, mi amor. Se puede refriar. Bueno, vamos. Así pasa en algunos hogares. No me pregunten dónde, porque aquí, ahí sí me van a votar. 6 con 3, 6 con 3. Continuamos informando sobre este mismo coronavirus que nos ha caído por acá. Una ecuatoriana permanece aislada en un hospital de República Checa, tras dar positivo para coronavirus. La estudiante de 21 años viajó a ese país con una compañera estadounidense, quien también es portadora del virus. Veamos más detalles sobre este tema. Autoridades de República Checa. Confirmaron un quinto caso de coronavirus. Se trata de una mujer ecuatoriana que estudia en Italia y que viajó junto a una amiga de Estados Unidos en calidad de turistas. La con nacional de 21 años, quien en una primera prueba dio negativo al patógeno, se encuentra aislada bajo estrictas medidas de seguridad en un hospital de Bulovka en Praga. Las mujeres viajaron en avión de Milán a Viena. Posteriormente llegaron a Budapest, luego a Berno y finalmente a Praga. Es allí donde su compañera estadounidense se sintió mal y fue llevada en taxi a un hospital. Al llegar, la enfermera les preguntó sus síntomas y de dónde venían, por lo que al conocer la respuesta, las autoridades de la Casa de Salud decidieron aislarlas para sus respectivos análisis. Señoras y señores, tenemos que anunciar en la República Checa que tenemos los primeros tres casos de la enfermedad COVID-19 causada por un nuevo tipo de coronavirus. Estos casos han sido confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia. Autoridades rastrearon a las personas con quienes tuvieron contacto. Producto de esto, 44 personas se encuentran en cuarentena bajo investigaciones, entre quienes se encuentran 18 pasajeros del avión, un conductor de autobús, dos taxistas y un mesero de un restaurante. La investigación epidemiológica está en proceso. Las estaciones buscan a todas las personas con las que los pacientes positivos entraron en contacto y, por lo tanto, que están potencialmente en riesgo. Dada la emergencia por los nuevos casos, el gobierno de República Checa prohibió la exportación de aparatos respiratorios, esto con el fin de poder garantizar los equipos de hospitales que buscan atender la emergencia. Informó Edison Saavedra. Ahí está el coronavirus que está apoderándose del mundo entero. Este virus que también está reportándose en República Checa y una de las ecuatorianas que está también ahí siendo atendida a propósito de este virus. Y vamos a seguir, vamos a seguir con más información en esta oportunidad. Atención, los cinco estudiantes ecuatorianos que fueron evacuados de la ciudad china de Wuhan tras la aparición del coronavirus y que posteriormente estuvieron en cuarentena en Ucrania, no presentan síntomas. Su aislamiento concluirá este jueves 5 de marzo sin que se haya detectado ningún caso de la enfermedad. Así lo informó el viceministro de Sanidad de Ucrania, Víctor Liaschko. Así que ya está oficializado que estos ecuatorianos que han sido aislados en Ucrania ya terminan su cuarentena y no portan esa enfermedad precisamente allá en Wuhan donde nació, donde el reporte oficial es que nació este virus como es el coronavirus, mi querida madre. Sí, prácticamente para que la gente esté enterada. ¿Más de quién dice China ahora? Sí, para que la gente esté enterada. Mucha gente está cogiendo últimamente la novelería, porque a veces novelería. Antes eran, nos vamos a Miami, nos vamos a Miami. Después, nos vamos a la China, nos vamos a la China. Y ahora, ni a la China, ni a la Conchinchina. Porque el que va con la China, bueno, corre el peligro. Corre el peligro, no es seguro. Pero así nos pasa. Pero le recordamos que ese virus no nació aquí en el Ecuador. Vino de la China y nosotros somos unas víctimas más, porque el mundo lo requiere así. Ahí está la muestra de que el mundo, el planeta, nos está pasando facturas. La gente no ha tomado las precauciones del caso. Come todo lo que se mueve. Hace todo lo que quiera hacer. Aberraciones que uno dice, bueno, estamos atentando contra el pudor, contra nuestra población, contra nuestra gente. Porque no tomamos precauciones, creemos que somos inmortales. Y el ser humano no es inmortal. El único inmortal es el que usted conoce. El mismo que nació al tercer día, revivió al tercer día, resucitó al tercer día, volvió a nacer. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que van a resucitar? Nosotros no morimos. No somos inmortales, no somos inmunes. Así hayas comido encebollado de balde todos los días. Qué rico. Así hayas comido tripamisque, allá en la 13 de Acucho, todas las tardes. Comaduro y vaso asado. Así es. Así hayas comido bandera afuera del Estadio Barcelona. Qué rico, con un pastel encima. Sí. Así hayas comido pastel en la puerta del colegio todos los días. Qué rico, esa con mano de hombro. Con vaso de jugo que le daban ahí. De camaringo. Y échale mayonesa, que no sabes cómo la han hecho. ¿Cómo el pastel con mayonesa? Habla serio. También he hecho mayonesa, salsa. Limón y salsa, la rica salsa esa que está tragando saliva, estás con hambre. Ese que está del solazo, que está burbuyeando esa... Así hayas comido el mote que venden en los ganastos. Qué rico. El mote con salsa de maní encima, un huevo al lado, papita, cuerito, y pedías yapa todavía. No eres inmune, ni eres inmortal, eres un ser humano. Así es. La cocina es el puente de la ala. Es, ahí anda la gata. Ay, ay, ay. El pescado frito donde los chicos, allá en el Mercado Sur. ¿A donde los chicos? Claro. Oiga, hace tiempo que no me voy a ver las costillitas allá del... Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Hay un roof, no solamente en San Borondoya, roof. Allá también una terraza, un roof. Ah. Oye, termina vos. Añado, igual costillas son costillas. Sí. ¡Vámonos, amigos! Sí, vámonos, amigos. Vamos a hablar muchas cosas tú, Bumbo. Vamos. A ver, vamos entonces. Vamos, que te seco, cántalas. Y que duras muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¿Ve? Que Dios te regale vida. Ahora, aunque llegue el coronavirus por acá. Otro que está con gripe, este fue el que me contagió. Lourdes Andrade. 14 años para Lourdes. Felicitaciones. Qué bien la cumpleañera. Está con gripe, si te seco, ¿ah? Si te seco este fue que íbamos ayer. Anda repartiendo ese virus, si te seco. Está hasta tu casa, si te seco. Pide, pide licencia. Pide licencia que no te falta. Javier Chávez, 26 años desde Río Bamba. Felicitaciones. Felicidades, Javier. Eso. ¡Viva Río Bamba! ¡Viva Río Bamba! ¡Qué es el proclamero! ¡Viva Río Bamba! Felicitaciones. Vamos, vamos. El río, el río. Josué Barrera, siete años. Está en una playa. Lo vemos en el mar. En el mar dice que es la vida más sabrosa. Sí. Y en tierra también. En la tierra también. ¿A usted le gusta en el mar o en la tierra? Donde sea. Donde caiga. Donde caiga. Lo que quiere es que caiga. Donde caiga, donde me revuelve. Igual, vive. Ángel Sucio. Ángel Sucio está cogiendo, comprando boletos. A ver, ¿quién? Ceril Cuero. Ceril Cuero. De siete años. Pero Cuero es apellido... Sí, es Melandeño. Cien por ciento, Melandeño. Claro. Hay un juego. Hubo instituto de migración a Santo Domingo. Recuerda que Santo Domingo se convirtió en una capital del comercio. Muy comercial. Sí, influía mucho el comercio. Mucho comercial. Ahora está un poco media fría, pero antes sí. Ahora es otro comercio más fuerte. Felicitaciones, señora. De la B. Artriqui. Vamos a Maracachafas. Seis y once. Vamos. Vese, barcelonistas. ¡Vamos, barcelona! Apolinario, barcelona. Rafael. Rafael Apolinario, cincuenta y tres años. Un barcelonista que viva a Barcelona. Por eso hoy gana el ídolo. Va a celebrar doblemente, don... Don... Don Rafael. Don Rafael. Cinco a tres. Muy bien. Don Rafael va a pegar Barcelona. De acuerdo. Valentina Osorio. Un bañito para Valentina. Felicitaciones, que linda, niña. Para esa es la hija de un compañero que tenía en otro cadena. Ajá. Osorio. ¿Te da la hija? Así muy blanquita, así media. Un abrazo entonces para ella. Felicidades, felicidades a la niña Osorio, ¿no? Valentina, lindo nombre. Los niños son muy bonitos hasta que tienen... Valentina Osorio. Felicitaciones. Hasta que tienen dos o tres años máximo. Los niños siguen siendo niños. Ah, ya está bien, está bien. Lindo. A ver. Nathalie y Rafael. Acércate, acércate. 22 años, ¿de dónde es ella? Acércate, nada que quede yo, la veo mejor. A ver. ¡Aprueba! Discúlpenme, discúlpenme, mi hijo, allá. Ya se acabó su cumpleaños ayer. Ahorita tengo que decir que está aprobada. Aprobada, sí. Ayer me rajé con gamba. Ah, claro. Un gamba no sea mentiroso. Con gambita me rajé. Yo mandé gamba menos un cero, ¿no? ¿Qué va a hacer? 10 dólares. ¿Qué le hice? Me cogieron para todos. 10 dólares, nomás no le van a dar cuenta. Felicitaciones. Media gamba mandé. Ah, media gamba, ya está. Si se cogieron los 40, ya no hay problema mío. Mercedes Jiménez, 50 añitos. Otro barcelonista, mire, de amarillo. Muy bien, Mercedes. La gente quiere darle fuerza a Barcelona. A la mujer le queda muy bien el amarillo. Usted se queda espectacular. Gracias. Esa piel caribeña es una piel canela. Es una piel canela. La gente se muere por tener esa piel. No es piel ahumada. No es piel ahumada, ¿no? Es piel canela. Andrea Chila. 10 años para Andrea Chila. Felicitaciones. Parece toda una señorita, Andreita. Felicidades, Andreita. A ver. Vamos, vamos. Luigi Arriaga, 11 años desde Salitre. La tierra del bollo. Qué rico el bollo. El bollo, usted lo come con cabeza y ya se come, ¿no? Claro, con espina. Con espina. La masa es riquísima. Sí, la masa de los aldres. Esa es una masa, la masa de los aldres. No vale de otra cosa, pues. En los aldres es otra, pues. Ese es otro. No era un bollo, no te has comido un bollo. Depende. Depende. Muy bien, 6 y 14. Pero con que no he comido bollo. 6 y 14. Está bien. 6, 6 y 14 de la mañana. Cuatoriano que se respeta, come bollo con espina y sin espina. A mí me gusta con cebolla. Le llaman pelito, dicen el cebolla. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está intenso el guapo hoy! ¡Vámonos! ¡La agarro bajando! ¡Agárrala! ¡Vámonos! Tranquila, entretenida. Detienen a un presunto implicado en el incendio ocurrido en una clínica de rehabilitación clandestina donde fallecieron 10 personas. Agente del ATM impidió que un delincuente huya luego de asaltar a varios pasajeros de un bus de transporte urbano. Lávese las manos frecuentemente. Utilice un desinfectante o alcohol para más higiene. El lavarse las manos matará el virus si éste se encuentra alojado en ellas. 6 y 20 de la mañana, 6 y 20 de la mañana. ¿Qué pasa contigo, muchacho malo? Ajá. ¡Eh, eh, eh! Muchacho. ¿Aquí te digo? ¿Usted ha tenido un muchacho malo alguna vez en su vida? No, he tenido un hombre malo. ¿Un hombre malo? ¿Y muchacho? Muchacho, no, no me gustan los muchachos. ¿Usted nunca ha tenido un muchacho? ¿Y cuándo era un muchacho? Bueno, ahí éramos muchachos, éramos muchachos. Tú con tú, tú con tú. Claro, yo cojo con los míos. Muy bien. Muchacho, muchacho, muchacho malo. ¡Eh, eh! ¡Esto, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Ya está, ya está bien grandecita ya, de Olga Cañón. Ya no es una muchacha. Ya bien grandecita. Es yo una mujer. Muy bien, gracias por estar compartiendo con nosotros. Un saludo para todos ustedes, amables televidentes. Y nosotros seguimos con más información cuando son las... 6 y 20 de la mañana, mi querida Mayra. Así es, y continuamos informando. Amigos, gracias por levantarse con nosotros. Detienen a un presunto implicado en el incendio ocurrido en una clínica de rehabilitación clandestina en el Guasmo, donde fallecieron 10 personas. La investigación continúa a propósito de esta acción. Veamos. Avanzan las investigaciones en torno al caso de los 10 fallecidos luego de un incendio en una clínica de rehabilitación clandestina en el Guasmo, al sur de Hueyequil. Según dice la policía, el conserje sería el que en estos momentos debe rendir versiones ante la autoridad. Él fue detenido. Es así que se localizó e individualizó a una persona conocida como alias Néstor, quien se encontraría implicado justamente en la muerte de seis ciudadanos el año pasado en una clínica de rehabilitación de adicciones. La captura del sospechoso se realizó durante horas de la madrugada. Esperan que con el testimonio del detenido, tener más detalles de lo que ocurrió. Se le encontró sin armas, pero fue una búsqueda que más o menos fue de un par de días en donde se levantó información de fuentes abiertas para poder llegar a la captura de este sujeto. ¿Qué va a hacer con este ciudadano en el proceso? En este momento el ciudadano será puesto a órdenes de la autoridad pertinente, se notificará que ya se encuentra en el lugar de detención. El hecho se registró en el Guasmo, al sur de Hueyequil, en donde al suscitarse el incendio, diez jóvenes fallecieron por el fuego. Las indagaciones continúan. Informó Julio César Saona. Seis y veintidós de la mañana, atención, atención. Se ratificó la sentencia de veintinueve años, cuatro meses de prisión para dos hombres, quienes eran profesores del colegio Réplica Aguirre Abac de Hueyequil, involucrados en casos de violación. No obstante, su condena podría incrementarse por otros delitos. Aquí los detalles. La audiencia por el caso de violación en el colegio Réplica Aguirre Abac de Hueyequil, hecho que se dio a conocer el 6 de octubre de 2017, se instaló en la mañana, pero fue suspendida por varias horas debido a una amenaza de bomba en la Corte Provincial de Justicia. Estaban todas las partes procesales. Estábamos nosotros como acusación particular, la fiscalía, la representante del Estado y los abogados representantes de los dos procesados, Manzaba y Magallanes. Una vez retomada la diligencia, el juez dictó sentencia en segunda instancia, ratificando veintinueve años, cuatro meses de prisión para dos implicados en este delito. Se demostró que el hecho fue cometido, que existen víctimas que son menores de siete años de edad y que se hizo justicia en este caso. La fiscalía había demandado 40 años de privación de libertad, pero... En este caso, el Tribunal de Garantías Penales dispuso que se inicien por cuerdas separadas dos expedientes más, por lo de fin infantil y abuso sexual, y sobre estos expedientes, obviamente pueden aparecer otras circunstancias para otros delitos. Informó Adriana Peralta. Son unos monstruos, y esto queda corto, queda poco, veintinueve años. Meterse con una criatura de siete años, mi querida Mayra. Es un acto criminal. Es criminal. Eso es abusar, aparte de todo el daño que hacen, que están causando, es muy, pero muy fácil, ¿no? Tratar de engatusar, de ir, de buñar, de engañarle. Dañarle la menta al niño, la inocencia. Robarle la inocencia, la palabra. Esto es malo. Robar la inocencia a niños es un acto criminal, y tiene que ser, obviamente, cuestionado, sancionado, y penado como tal. Sabe que no es la primera vez que existen estos casos, y nosotros como sociedad, nos sentimos vergüenza ajena, porque son casos que se repiten, son muy repetitivos, y gracias a Dios aquí, al menos se hizo justicia. Pero hay otros casos que aún me están en el olvido, reclamando, los niños están destrozados, las niñas embarazadas, las han hecho, en unos casos, las han hecho abortar, hay que hablar la palabra como es. Con algunas caras, con ansiedad, ataques de pánico, todo sufrir. Ataques, y su vida, su vida, su vida personal, se les destruye, a ellos y a los familiares, que quedan ya traumados para siempre, y que no exista una sociedad que les exija, como existe en otros países, más avanzado que el nuestro, que les exija pagar las consecuencias, porque esto no tiene precio, la tranquilidad de una persona no tiene precio, y peor, la destrucción de una vida, el daño mental, moral. Métete todo menos con los niños. Claro, por favor. Haz lo que te dé la gana, regala lo que quieras, haz lo que te dé la gana, pero no te metas con los niños, peor, abusar, en un colegio, en un profesor. Y un colegio donde se diría que estaban seguros, y el profesor donde, si estabas ahí para cuidar de los niños. En vez de cuidarlo, de darle educación, vas, y abusa de esto. Y abusa sexual. Por favor. Desgraciado. Bueno, ya se comprobó la responsabilidad, están hablando de pronto porque no sabían del tema, pero es fácil deducir. ¿Cómo que no saben? Ya las investigaciones están ahí. Ahí está la investigación. Hay algunos, en algunos colegios que a niñas las han embarazado. Qué bárbaro. Y ahí están embarazados una señora del colegio, no recuerdo ahorita, todavía anda buscando justicia. Yo tengo dos, dos niñas, y yo no sé, yo no sé qué haría, si llegase a suceder una situación así, o parecida a eso. Yo no sé, yo me volvería loco. Tú harías lo que todo, me volvería loco. Lo que todo ser humano diría. Yo me vuelvo criminal. Es la presión del pueblo. Me vuelvo loco. ¿Sabe qué? Yo como ser humano, puedo justificar, escúchame bien, puedo hasta justificar a alguien que robe por necesidad. Así. Pero alguien que viole. La violación, si tú cometes un acto de violación, no estás matando tu hambre, no estás sacando dinero, no estás obteniendo algún beneficio, estás dando rienda suelta a tus bajos y nefastos instintos. Y a una criatura. Y a una criatura. Por favor. 29 años, 4 meses más tendría que ser. Bien. Más tendría que ser. Más tendría que ser. Y yo espero, espero y aspiro a que las autoridades sigan escruñando y buscando otros, otros, este, atenuantes para que la pena se suba. Bueno. Claro, dirán algunos como una de tus familias, pero sí. No, señor, no. Estamos defendiendo a la sociedad. Esto no. Toda la sociedad, por muy incivilizada que sea, respeta a los mayores y a los niños. Los niños son respetados. Así, por favor, así como lo escuchan. Toda la sociedad respeta a los mayores y a los menores de edad. Usted que ya va, usted que ya va, son respetados. La sociedad, por muy cavernícola que sea, los niños son protegidos. Son protegidos. Muy bien. Y tú estás llamado a protegerlos. Está severo. Vamos, continuando. Cuando se meten con los niños, me pongo así. 6 con 27. 6 con 27. 6 con 27. Muy bien. Y ahora vamos a cambiar de tema. Es algo muy, pero muy refrescante. No, ya le falta. Ya nos hacía falta, por favor. La ciudad de Zaruba, más conocida como la Sultana del Oro, fue declarada Pueblo Mágico por el Gobierno Nacional. Por ello, su alcalde, Yancy López, emprendió una campaña para hacer conocer los puntos turísticos de esta localidad. Veamos. Enclavada en la montaña de la parte sur oriental de la provincia de El Oro, se halla una de las ciudades más antiguas del Ecuador, Saruma, también conocida como la Sultana de El Oro, fundada en el año de 1595 por los españoles, esta bella ciudad aún conserva su tradición arquitectónica que atrae a turistas de todo el mundo. La Villa del Cerro de Oro, que participa en la UNESCO para Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, recibe el título de Pueblo Mágico por parte del Gobierno Nacional. La calificación la obtuvo debido a sus características históricas, turística, climática, geográfica, entre otras. Porque un pueblo mágico no es solamente la ciudad del entorno como tal, el pueblo mágico también es la gente, es las tradiciones, la cultura de la gente, las leyendas. Como principales atracciones está su llamativa iglesia matriz del Santuario de la Virgen del Carmen, ubicada en la Plaza de la Independencia, edificada en los años 1912 y 1930. Su arquitectura y construcción es de madera, saturada de balcones y valeros. Lo más atractivo es su altar tallado y forrado con pan de oro y plata. El detalle turístico que tiene nuestra ciudad en cuanto a patrimonio y a cultura, es una iglesia muy antigua, es una iglesia que conjuga algunas culturas. También destacan las casas de principio de siglo o era republicana, el museo municipal, parque central, el diseño urbano y arquitectura, conjuntamente con el entorno paisajístico. Todo ello hace de esta una ciudad única en el mundo, haciéndola merecedora de relevantes títulos. Desde el cantón Zaruma, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Agente de la ATM impidió que un delincuente huya luego de asaltar a varios pasajeros de un bus de transporte urbano. Mujer quien olvidó en un taxi un equipo especial de audífonos de un menor con discapacidad auditiva, pide al conductor su devolución. ¡Gracias! 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 Sin hacer daño a nadie. Gracias por seguir con nosotros 6 y 35 de la mañana. Y a propósito de no hacer daño a nadie, sino informarnos correctamente como se debe, es momento de salir de estudio, mi querida. Vamos a estudiar, montarnos con la verdad, con la realidad. Así, despierta Guayaquil. Le damos la bienvenida a nuestro compañero, Jorgito Salazar, que lo recibimos con un fuerte abrazo. ¡Jorgito, buenos días! ¡Eso! ¡Caramba! Hasta acá me llegó el calor de ese abrazo. ¡Acho! ¿Qué tal, José Luis? Hola, mi pana. ¡Muy buenos días! Gracias. ¿Qué tenemos, Jorgito, por allá? ¿Cómo nos informa por allá? Definitivamente. Por supuesto, les comento, para aquellos delincuentes que han querido sacar provecho del temor de ciertas personas por el tema del coronavirus, sepan que la Policía Nacional sigue trabajando, continúa realizando operativos de control en diferentes sectores de la urbe. Esta mañana, no es la sección, un piquete de agentes están apostados en determinado sitio del sur oeste del puerto principal, realizando un operativo de esta manera, evitando el cometimiento de delitos, poniéndole un alto al brazo delictivo. Están requisando a los ocupantes de todo tipo de vehículos, incluso usuarios de buses urbanos. Entendemos que los delincuentes han escogido este tipo de unidades para cometer sus fechorías. Recordar, es importante, los resultados de estos trabajos, pues se han detenido a decenas de supuestos delincuentes, decomisados, objetos prohibidos, armas de fuego, armas cortopunzantes y también sustancias sujetas a fiscalización. Vamos a ingresar a la unidad para constatar más de cerca el trabajo de los uniformados. A quien escuchamos en este momento es a la Capitán Alexandra Jiménez, oficial a cargo del operativo. Buenos días, señorita, abra su maleta, por favor, caballero, su maleta, gracias, por favor, un control de rutina, tenga la amabilidad, abra su maleta, abra su maleta, caballero, abra su maleta, gracias, abra su maleta, mi señor. Vamos, vamos, señora Mane, por favor, revisamos las maletitas, gracias, caballero, abra su maleta, tenga la bondad, abra con sus manos, gracias. Capitán Jiménez, buenos días, están colaborando los usuarios de la unidad. Sí, buenos días para todos los televidentes en el sector del circuito Salinas, distrito Portete, estamos realizando algunos patrullajes, algunos operativos, especialmente en las líneas de transporte, donde tenemos denuncias de asaltos a las personas por parte de los delincuentes a los usuarios de las líneas de transporte. ¿Qué se recomienda a los pasajeros de buses para no ser víctimas de los delincuentes? En algunos casos les estamos pidiendo que no lleven joyas, no lleven de pronto cosas de valor, que guarden las pertenencias hacia adelante y que anden sin auriculares y no se duerman, que no se duerman en los buses, lo que se les pide. Por supuesto, el mensaje a los delincuentes es que sepan que la policía está en movimiento, no se detiene para nada. Por favor, para que sepan todas las personas, ya estamos haciendo varios operativos dinámicos en las líneas de transporte donde tenemos serias denuncias, vamos a revisar los datos, de igual manera, ande, por favor, con sus documentos de identidad, esto es la cédula o esto es la licencia de conducir para poder sacar cualquier antecedente. Muchas gracias, oficial Jiménez. Amiga, buen día. ¿Qué le parecen estos trabajos por parte de la policía? Me parece bien porque han habido muchos, se ha visto muchos robos últimamente y, o sea, ya era hora que comiencen a hacer algo porque de verdad es bastante molestoso. Muchas gracias. Ojo que la policía sí realiza estos trabajos con frecuencia. Caballero, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Se le fue la voz? Enseña más que sea... Mándele salud a la familia. Bien, descendemos de la unidad, es el trabajo de la Policía Nacional en X punto del puerto principal. Mi querida Mayra, José Luis y amables televidentes, de registrarse alguna situación, alguna, alguna situación, ¿no?, de captura de algún delincuente o de comienzo de alguna sustancia prohibida, les estaremos informando oportunamente, ¿ya?, ¿ok? Yo me despido con un fuerte abrazo. Bendiciones. Gracias y bendiciones para ti, mi querido Jorgito. Y eso es la precaución que tiene que tomar la ciudadanía, ponerse pila y, como yo digo, ¡ojo al piojo! ¡No te duermas! ¡Levántate, cuerpo vago! A veces en el colectivo van que roncan ahí. A veces están en su casa. Viene el pillo y ya los aprovecha. Aprovecha, sí, pues, así que, cuídate que yo te cuidaré, dicen por ahí una máxima. Dios dijo, cuídate que yo te cuidaré. Pero cuídate tú primero, ¿no? Claro, pues. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Hay que protegerse. ¡No se duermen los laureles, pila! ¡Vamos con los cumbres entonces! A ver si te seco el enfermo, hermández. ¡Veas! ¡Qué entrada con este filé miñón! Natalie Cárdenas. Cárdenas. Veinte años para Natalie Cárdenas. ¡Linda edad! ¡Linda edad! Hasta la nota triste, siete secos, anda todo, que le pesa todo, las pestañas y todo. Nathan, hoy mi nuevo amigo ha sacado hoy día. Parece Pepe, ¿cómo es? Pepe Le Pú. Sí. Y el otro, este, el amigo, ya, pues, ¡Jolandita Navarrete, siete añitos! ¡Felicidades! ¡Felicitaciones para Yolanda! ¡Que disfruten su día! ¡Que viva la santa! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Si te seco, pasa, perrajo tus amigos! ¡Viva! Berta Salinas, cincuenta y tres años desde Loja. ¡Bertita! ¡Loja! ¡Te quiero Loja! La centinela de Loja, ¿no? La centinela del sur, claro, Loja, por supuesto, donde ellos se jactan de hablar el mejor castellano. ¡Se jactan! ¡Sí, así es! ¡Son alabanciosos! ¡Se jactan y bien! ¡Se jactan con derecho! ¡Con derecho! ¡Que pronuncian bien el español, el castellano! ¡Correcto! ¡Es parte de su cultura! ¡Un aplauso para Loja! ¡Muy bien! ¡Y una ciudad muy culta! ¡Muy, muy culta! ¡Así como Cuenca! ¡Como Cuenca, sí! Así es. ¡Brian Torres, 22 años! ¡Ahí el amigo de Siete Secos! ¡Llegó el primer amigo! ¡Eh! ¡El mar de los nietos! ¡Dice Brian! ¡Brian Torres! ¡Es amigo de Siete Secos, de Daniela Lama! Desde muy pequeños han estado ahí. ¡Qué chiquitos! ¡Se conocen desde atrás! ¡Sí, sí! ¡Desde atrás se conocen! ¡Son buenos amigos! ¡Han jugado pelotas juntos! ¡Han jugado pelotas! ¡Jugaban pelotas! ¡Jugaban gingiringongo! ¡Jugaban al techo! ¡Al pepo! ¡Al pepo! ¡Jugaban al pepo! ¡Gingiringongo! ¡El sube, el penchito y el sube, sí! ¡Jugaban el... ¡Agárate que te rosa! ¡Esa es el primero! ¡Eso! ¡Primero sí que te rosa! ¡Se va a quejar! ¡Qué va a quejar! ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Isaí Apolinario! ¡Siete años! ¡Siete años! ¡Ay! ¡Ahora se quejan con su bebecita! ¡Anda, ponte una inyección! ¡Que vayas a pedir más tordes o otra cosa! ¡Claro! ¡Qué gordo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Isaí Apolinario! ¿Quién más? ¡Bolívar Sosa! ¡54 años! ¡Bolívar Sosa! ¡Felicitaciones para Don Bolo! ¡Viva el cumpleañero! ¡Viva Don Bolo! ¡Viva Don Bolo! ¡Don Bolo le dirá en la casa! ¡Don Bolo, claro! ¡Bolito! ¡No está malito! ¡Bolito! Y cuando te habla la mujer... ¡Ve, Bolívar! ¡Ve, Bolívar! ¡Me lo vas a pagar! A ver, ¿cómo se llama aquí la señora? Lorena Vélez, 30 años desde la capital de la República, la Garita de Dios. ¡Felicitaciones! ¡Felicidades, Lorenita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva la cumpleañera! ¡Vamos, vamos, comad! ¡Vamos, que se seco! ¡Vamos! Mercedes Valverde, 36 años. ¿Cómo luce la pinta? Muy bien, aprobada está. Ya la aprobó. Ya está aprobada. Ha roto el esquema y está pasando por encima de la recomendación. Claro, mejor, pero... Está aprobando que da miedo. No, pero no ha aprobado en voz baja. ¡Ay, ya en voz baja! Oye, este siete secos cuando no se puede aprobar, ahí manda filete. Pero antes, nada, nada que ver. ¡Felicidades! Danita, Cedeño, tres, allí tú. Ahí está. ¡Barcelonita! ¡Barcelonita! De chiquita le ponen la camiseta. Muy bien. Para que lleven la piel del Ecuador. Eso, ayer. ¡Barcelona! La piel del Ecuador, no, la piel de Lido, lo de Lido. Barcelona es Ecuador completo. Pero me le está... Mira, usted se va a Tito, barcelonista. Ya. Se va a Emeralda, barcelonista. Perdón, perdón. Se va a pachar la barcelonista. Otro amigo de Daniel Alhama. ¡Ah! Otro amigo. Otro amigo. Mi bandido, ¿cómo es la canción? Te buscaré, bandido, te ataparé, bandido. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo se llama? Francisco Delgado, 31 años. 31 años. ¡Danequito! Y con el sombrero. Eso. ¡Bandido! Gran amigo de Daniel Alhama. Gran amigo de Daniel Alhama. Gran amigo de Daniel Alhama. Tiene su coreografía. Eso. Te buscaré, bandido, te atraparé, bandido, te lo juro. Oye, ahí está y con eso nosotros vamos rápidamente a la cosa y agradecemos con más aquí en el despertar de la noticia con los amigos de Daniel Alhama. Eso. Ok. ¡Oh! Ahora. Vamos y volvemos. Mujer quien olvidó en un taxi un equipo especial de audífonos de un menor con discapacidad auditiva pide al conductor su devolución. Muy bien, gracias, amables televidentes, por seguir aquí en sintonía en el despertar de la noticia 6 y 49 de la mañana. Rápidamente vamos a revisar el clima, cómo está este día miércoles 4 de marzo en el Ecuador, mi querida Mayra. Así es, amigo. Veamos cómo recibe Guayaquil con 24 grados centígrados, con una llovizna. Eso significa que va a llover. Así que como dijo Tres Patines, parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover. ¡Ay mamá, me estoy mojando! Guayaquil, buenos días Guayaquil. Muy bien, 24 grados, vamos hasta los 2.850 metros de altura. La capital de la República, Quito, con 8 grados centígrados y el cielo capitalino estará nublado para este día. También el cielo de Cuenca nublado con 12 grados centígrados. Cuenca, un saludo Cuenca. Si está nublado, pues no importa. Aproveche el clima. Sáquele provecho a los que vengan. Lo importante es que estamos vivos. Eso. Y nos vamos hasta el puerto principal, Maravita, la ciudad de Manta, que tendrá 24 grados centígrados y estará su cielo nublado ahí en todos los sectores de Tarqui, la playa del Murciélago, la vía es la 13, la 14 y demás. A estar atentos entonces porque estará nublado con 24 grados centígrados. Es una demostración que el astro sol abandonó a las principales ciudades del Ecuador. Si el sol nos abandona, aquí tenemos el otro sol que nos acompaña. Ah, muchísimo. El sol y la luna. Claro. Y las estrellas y toda la constelación. Yo soy una estrella. Muchísimas gracias. Ya, 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 pues guau, ya que me tire flores. Hasta luego, mi querida Maravita. Vaya, la espero allá. De los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el señor Jaime Estrada. Ahí está, ahí lo podemos observar, que ha renunciado a la comisión de selecciones. Ojo, a comisión de selecciones. El hombre ha renunciado a aquello, le gustó alguna situación, cuando pidió alguna que otras cuentas por parte de la fiscalización, pero el hombre no se sintió de gusto, no se sintió cómodo y ha renunciado entonces a la comisión de selecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y también los árbitros se han unido con su principal, señor Muentes, a manifestar que no van a dirigir ningún partido que se desarrolle dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No Liga Pro, la gente está confundida, la Liga Pro son los clubes, patrocinan los clubes y el director o el presidente es Miguel Ángel Lohor. Acá la Federación Ecuatoriana de Fútbol es otra cosa, donde hacen otros eventos y no estarán participando los árbitros como medida de presión, especialmente porque necesitan o requieren de lo que le han ofrecido. Ahí está Jaime Estrada, renuncia a la comisión de selecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La cosa está complicada, está álgida y sobre todo que nos enfrentamos, ¿sabe a quién mi querida Mayra? ¡Argentina! Este mes nos enfrentamos a Argentina en las eliminatorias rumbo a Qatar 2020. La veo complicada, la veo difícil, pero esperemos que se revierta esta situación y podamos salir satisfactorios de éste y clasificar a Qatar, pero estamos complejos con el tema. Pero tenemos los Juegos Olímpicos y también los vamos a transmitir por RTS, los Juegos Olímpicos. 6.57. Sí, sí, 6.57 en esta oportunidad. Vámonos para acá. Vamos, a ver, sígame, sígame, sígame. Me acuerdo acá dice la... La licenciada. La licenciada, la mamá de la ministra. Sí, claro, la saludamos. Ya la saludamos. Sí, sí. Maruja, ella. Doña Marujita. Maruja, Maruja. Marujita Ceballos Avilés. Maruja, Ceballos Avilés. Un beso para ella. Nos ve todas las mañanas. Maruja, tú tienes que comprender que el señor no come muchas sardinas y no se acuerda a veces de los nombres de otras, de muchas mujeres. Eso. Marujita. Marujita. Eh, eh. Que yo... Esta vueltita va para Marujita. ¡Oh! Veo ya Marujita. 80 años disfrutando este espectáculo. ¡A ver, por favor! Un abrazo para ella. Papi, papi. Y para la ministra también. Perfecto. Muy bien. Ahí estamos entonces. Vamos rápidamente Infraganti. Vamos. Vamos con Infraganti de inmediato. Vamos, Guaguito. Está enojado, Guaguito. Sí, te veo muy intenso, Guaguito. Ve. ¿Dónde está lloviendo? Y regando y regando las plantas. Oye, eso, gata. ¡Qué va a ver! Eso es mucha inteligencia eso. ¿Cómo dicen que haya... Que los pastusos hacen esto? También hacen, mira. Está lloviendo y regando las plantas. ¿Qué parte no entiendes cuando llueve? Llueve esa agua bendita. No necesita regar las plantas. Sí, sí, sí. Lo que tienen que hacer es limpiarle la basura, que creen que mucha maleza, cuando en temporada de invierno. Ah, él dice. Pero es regando, es que tiene que utilizar su sueldo. A mí me pagan. ¿Para regar las plantas? O no llueve. Yo solo sé regar las plantas, hermano. Este tanquero tiene que vaciarse, porque si no se vacia, no nos paga. Y así llueve, tú no relampaguez. Este es mi trabajo. Así que, come tu parte y quédate frío, que estoy trabajando. Eso es lo... Agua que cae del cielo, no me mojen más. Y las plantitas le dicen, ya, pues. Oye, bruto, no veas que está lloviendo, ¿por qué me riegas? No importa. ¡Me va a ahogar! No se azapa, bombón, dice, no se azapa. Muy bien, ya vamos a tener las 7 de la mañana. Son las 6 y 59 con 40. Y es momento ya de poner punto final acá a nuestro noticiero El Despertar. Y vamos a saludar con nuestra compañera y amiga Luisa, que nos tiene también. El día de hoy más información y entrevistas en la Noticia Primera Emisión. Y le damos la bienvenida a la licenciada Luisa Delgadillo, como siempre radiante y maravillosa. Después de ese cumpleaños de la jefa, que yo sé que lo celebró mucho. Espero que me hayan guardado tortita a mí, ¿no? ¿Más tortas quiere usted o no? Ya, 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 ya. Y queridos compañeros, Mayra, José Luis, amables televidentes, qué gusto saludarlos como cada mañana. Por supuesto, por supuesto. Ustedes no se preocupen que claro que les guardamos su parte de pastel, porque estuvo bien celebrada la cumpleañera. Un beso grande para ella y para ustedes, amables televidentes.